...alcarga San Antonio, al son del golpe tocuyano y tamunango. Se toca al ritmo del cuatro, Araca y Chambón. Y celebramos con la cenita, a Mundo, al Quisimeto y al Tocuyo, Naguara. ¡Que viva el Tamunange! ¡Aplausos para los niños del primer grado A! ¡Aplausos para los niños del primer grado A! ¡Ellos se devuelven, colocan sus ofrendas y se devuelven! ¡Se devuelven! ¡Dejen las ofrendas allá y se devuelven! ¡Aplausos para los niños del primer grado A! ¡La bandera, todos los van a dejar de garganta! ¡Se devuelven! ¡Se devuelven!